Bienvenidos al primer video tutorial de los graficadores de GBM Home Broker Pro. Soy Paulina Pérez, encargada de nuevos proyectos para GBM Home Broker. El objetivo de este tutorial es enseñarte de manera rápida y concisa cómo utilizar los graficadores de GBM Home Broker Pro. Estamos ahorita en el dashboard principal de la plataforma. Si nos vamos del lado izquierdo, vemos toda una serie de widgets. Siendo el último widget el de gráficas avanzadas. Si damos clic en este widget, se nos va a desplegar una gráfica avanzada hasta la parte de abajo del dashboard. En este tutorial, para tener un mayor espacio, vamos a abrir una nueva pestaña o un nuevo dashboard para utilizar los graficadores. Para ello, vengan acá a la parte de arriba donde están todas sus ventanas o sus dashboards. Hay que dar clic en el signo de más y nombrar el dashboard como quieran. En este caso lo llamaremos graficadores. Enter. Se está abriendo una nueva ventana que utilizaremos para abrir nuestras gráficas. Nos vamos de nuevo del lado izquierdo en donde están los widgets. Agarramos el widget y hasta abajo damos clic. Abrimos una gráfica avanzada. Ya que tenemos abierta la gráfica avanzada, vamos a elegir la emisora que querramos buscar. En este caso vamos a analizar la emisora de América Móvil. Como puedes ver, podemos hacer la búsqueda tanto por nombre de ticker o por nombre de emisora. Si escribimos aquí América Móvil, vemos que salen desplegadas los dos tipos de series de la acción, la serie A y la serie L. En este caso la serie L es la serie que está en el IPC, por lo que es la de mayor bursatilidad y es la que utilizaremos en este ejemplo. Ahora bien, regresando a la barra de herramientas, en la parte superior donde hicimos la búsqueda de emisora, del lado derecho encontramos un número. Este número corresponde al periodo o intervalo de tiempo de cada vela. Si damos clic sobre el número, se despliegan diferentes ventanas de tiempo. Aquí podemos elegir un minuto, dos, treinta minutos, un día, una semana, un mes, tres meses. Por ejemplo, si elegimos el periodo de un día, esto significa que cada vela representa un día de operación. Si decidimos hacerlo más pequeño, podemos tomar, por ejemplo, dos minutos. Por lo que ahora cada vela representa solamente dos minutos de operación. Si eliges un mes, cada vela corresponderá a la operación de ese mes y así podrás ver qué ha pasado con América Móvil en un mayor plazo. En primer lugar, ya que hicimos la búsqueda de la emisora, les voy a enseñar cómo desplazarse sobre la gráfica. Lo que tienes que hacer es poner el mouse encima del área del gráfico, dar clic con el botón izquierdo y desplazar ya sea para el lado izquierdo o el lado derecho. De esta manera podemos ver la serie de tiempo que más nos convenga. Siguiendo sobre la barra de herramientas, del lado derecho de intervalo de tiempo vemos el estilo de barras. Si damos clic sobre el estilo de barras, se despliegan el tipo de gráficos que se pueden ver. Cómo sería la gráfica de barras, la gráfica de velas, las velas hollow o huecas, la gráfica de líneas, la de área y Heiken Ashi, que significa barras promedio en japonés. El siguiente botón que vemos sobre la barra de herramientas son las propiedades del gráfico. Si damos clic aquí, se despliega una ventana desde donde podemos cambiar el estilo, desde qué tipo de gráfico queremos ver, en este caso velas, el color de las barras, los bordes, en general parte del diseño del gráfico. Si nos vamos al siguiente tab, escalas, desde aquí podemos elegir la autoescala, que es la escala lineal, porcentaje, que es el nivel porcentual de cambio que tiene la acción, o la escala logarítmica. También se puede editar el fondo, lo que quieras que se vea, como los símbolos, el Open, High, Low, Close de las velas, los títulos de los indicadores, algunos argumentos, y los valores de los indicadores. En el tab de zona horaria podemos adaptar la zona horaria desde la que estamos operando. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros operamos en la zona horaria de Chicago. En el siguiente botón de la barra de herramientas encontramos el de indicadores. Se despliega una lista de diferentes indicadores que nos pueden ser de utilidad. Los más utilizados es el promedio móvil, o en inglés, Moving Average Exponential. Si damos clic en este promedio móvil, vemos que se pinta una línea sobre la gráfica. Si queremos dar formato al promedio móvil y cambiar la duración en tiempo, vamos junto al engrane, que está junto a la palabra EMA, Exponential Moving Average 9. Damos clic y se despliega una longitud de entrada. En este caso voy a poner 50 días. Ok. Vemos que el promedio móvil se cambia a un promedio de los últimos 50 días. Ahora escogeremos el MAC de otro indicador muy utilizado. Damos clic y se despliega en la parte de abajo del gráfico. Otro indicador ampliamente utilizado es el RSI o Relative Strength Index. Si damos clic, este se desplegará en la parte de abajo en donde podremos realizar el análisis de la sobrecompra o sobreventa en la que se encuentra la emisora. El siguiente botón en la barra de herramientas es el de Comparar o Agregar Símbolo. Si damos clic en este botón, se despliega una ventana desde donde podemos realizar alguna comparación. Le doy clic en Agregar Símbolo y ahora ingresaré la emisora de Cemex, por ejemplo. Damos clic en Cemex. Cierro. Podemos ver que por debajo de la gráfica de América Móvil se desplegó una gráfica de barras de Cemex. Aquí la podemos ver. Sin embargo, me gustaría que viéramos el nivel de precio en el que se encuentra también Cemex. Para esto vamos ahora sobre el gráfico del lado superior izquierdo. Aquí encontramos el nombre del ticker de América Móvil. A su derecha encontramos varios símbolos. El primero es un ojo que nos sirve para mostrar u ocultar la información. El siguiente botón es un engrane desde donde se puede modificar el formato de la gráfica. En este caso queremos elegir que se despliegue la información del precio del lado izquierdo de la gráfica, por lo que nos vamos a Escalas, Mostrar Axis Izquierdo y ponemos OK. Ahora vemos duplicado el precio de América Móvil tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora lo que queremos ver es que se muestren los precios de la emisora de Cemex. Para esto me voy al engrane junto al ticker de Cemex desde donde se modifica el formato. Aquí me voy a donde dice Escala y elijo Escala Izquierda. Doy Aceptar, OK. Después de unos segundos se actualizan los precios de la escala del lado izquierdo y podemos ver ahora que al mismo nivel son diferentes del lado izquierdo que del lado derecho. De esta manera podemos comparar en qué nivel de precio está Cemex y en qué nivel de precio está América Móvil. El último botón que encontramos junto al engrane de formato es el de Eliminar. Ahora vamos a eliminar Cemex. Si nos arrepentimos de haber eliminado Cemex y queremos deshacerlo nos vamos arriba a la barra de herramientas y damos clic en Deshacer. Esto deshace nuestra última acción. Ahora bien, si queremos rehacer lo que habíamos deshecho damos clic en el botón Rehacer y se vuelve a borrar el gráfico de Cemex. En el siguiente botón de la barra de herramientas damos clic en Modo Pantalla Completa. En esta versión podemos ver la gráfica en toda la extensión de la pantalla. Para esto podemos decidir permitir la gráfica o salirnos de la pantalla completa. La otra manera de salir es presionando el botón Escape de tu teclado. Ahora bien, es momento de guardar todo el análisis que hemos hecho en esta gráfica. Para ello, vamos al botón de Guardar, damos clic, se despliega una ventana donde vamos a nombrar la gráfica, damos clic en Confirmar y ahora tenemos de este lado el título del gráfico que estamos utilizando. Así, cada vez que querramos regresar a consultar esta gráfica nos vamos al botón de Cargar. Damos clic, se despliegan las gráficas que tenemos guardadas previamente. El primero es el de Cruce que nos enseña con forma de cruz los dos ejes, tanto el de X como el de Y. El segundo es el de Punto. El tercero es el de Flecha, el comúnmente utilizado. Y el cuarto es un borrador para borrar cualquier anotación que hayamos hecho sobre el gráfico. El siguiente botón que encontramos es el de Líneas. Este nos servirá para medir tendencias, techos y pisos. Comencemos con un poco de análisis. Lo primero que vamos a medir son los soportes y las resistencias o dicho de otra manera los pisos y los techos en el precio de la acción. La primera línea que vamos a revisar es la de Línea de Tendencia. Esta es una línea de uso libre. Por ejemplo, coloquémonos en los puntos más altos del precio de esta acción y hagamos una línea horizontal. Aquí podemos modificar los estilos de la línea. Ahora vamos a ver otro tipo de línea. Utilicemos la línea horizontal. La línea horizontal pinta una horizontal atravesando toda el área del gráfico. Vamos a ver por aquí abajo solamente por motivos de ejemplo. Vemos que si damos clic se marca toda la línea que atraviesa todo el gráfico. Esta línea también la podemos mover para arriba o para abajo dependiendo dónde la queremos colocar. Ahora elijamos el rayo horizontal. Este pinta una línea desde el lugar donde hacemos clic hacia la derecha atravesando todo el gráfico. Por ejemplo, pongamos un techo aquí. Nuevamente podemos mover la línea libremente con el mouse. otra línea muy interesante para medir los soportes y las resistencias es la de plano superior e inferior. La característica especial de esta línea es que puede medir el espacio o el área dentro de una paralela. Mostrando así de manera más clara los pisos y los techos o los soportes y las resistencias. Ahora midamos las tendencias. Al igual que el plano superior e inferior, el canal paralelo sirve para marcar el área dentro de dos líneas. En este caso, líneas de tendencias que se encuentran en diagonales. coloquémonos en los precios más altos de la gráfica y marquemos los precios más bajos. De esta manera, marcamos un canal de forma muy clara. Si se equivocan, pueden dar clic en el botón de remover o suprimir en el teclado. Una manera rápida y fácil de remover todo lo que hemos dibujado sobre el área del gráfico es con el botón de bote de basura que encontramos hasta abajo en la barra de herramientas del lado izquierdo. Damos clic en remover todas las herramientas de dibujo y de esta manera dejamos nuevamente nuestro gráfico limpio para volver a empezar con un nuevo análisis. Para dudas o comentarios, escríbenos a homebroker arroba gbm punto com punto mx o por el twitter en arroba ayuda gbm hb